Rock and Metal Live Headbangers presenta en esta decima primera sesión Avándaro a casi 49 años de aquel famoso concierto de rock en México que la disfruten Muy buenas noches otra vez en este programa ya estamos en la décima primera sesión ahora es un gusto tener aquí a este personaje, mi gran hermano Guillermo Memorrock Sandoval, ya anteriormente hemos coincidido con él porque es un excelente expositor y más cuando se trata de música en este caso nos va a platicar sobre lo que pasó hace ya 49 años 49 años de aquel evento que sucedió en Avándaro hace ya muchísimas décadas y finalmente y es la primera vez que no vamos a estar limitados en cuanto al tiempo porque ya anteriormente en las ponencias pues que córrele y córrele y apúrale y etcétera, etcétera bueno entonces muchísimas gracias Memor nos va a acompañar también aquí nuestro gran hermano Mauricio Coronel al rato nos acompaña nuestro ambitreón ya también de costumbre Alejandro Corral y Memor te ha salido la palabra bienvenido muchas gracias Carlos, Mauricio me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta esta sesión de rock que vamos a tener con el tema Avándaro a casi 49 años estamos a dos meses de que se cumplan los 49 años de lo que fue el festival de rock y ruedas un un 11 y 12 de septiembre de 1971 se llevó a cabo en Avándaro este festival este Carlos, Mauricio antes de entrar en en lo que es la temática de lo que es el tema quisiero invitarlos a que vieran un video acerca de lo que es Avándaro así es que pues vamos a los invito a verlo perfecto perfecto les recuerdo estimados alumnos compañeros colegas este video es para todo mundo los estamos invitando a que vean pónganse cómodos no dura mucho el video pónganse cómodos vayan por su bebida preferida pónganse muy muy pero muy a gusto y escuchen con atención este excelente videoclip este fue hecho por Memorrock por cierto y así es estuvimos buscando las fotografías para realizarlo un saludo de la Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias. 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 Caray, qué buen video, qué buen video, Memo, gracias por compartir esta obra. Por ahí hay una frase casi al final, ¿no? La explotación infame de los vicios. Adelante, Memo, muchas gracias. Pues sí. Quiero preguntarles ahorita que vieron las fotografías. Las fotografías son de la fotógrafa Graciela Iturbide y de Pedro Meyer. Casi en su totalidad, dos grandes fotógrafos que estuvieron ahí en Abándaro. De acuerdo al video que acabamos de ver, ¿cuántas personas, cuántas asistentes se imaginan que estuvieron ahí? ¿Cuántos, Mauricio? Un cálculo. No sé, unos cinco mil. Cinco mil. Carlos, ¿cómo cuántos calculas? No, ya la frase, la cifra me sigo manteniendo en la misma, ¿no? Yo lo veo y lo veo y lo analizo y veo las fotografías que hay mostrando la gran fila de los autos formados, toda la gran masa ahí de cuerpos unos junto a otros. Y yo insisto, son cerca de los 300 mil asistentes que hubo ahí en Abándaro. Pues sí, sí, sí es. En esto no hay ningún número real de cuántos asistentes estuvieron presentes ahí en ese festival. Así es que, pues si tú me dices, Mauricio me dice que cinco mil, pues son cinco mil versiones las que hay de Abándaro. Si tú me dices 300 mil, son 300 mil puntos de vista de Abándaro, ¿eh? Cada quien. Lo que yo les voy a comentar es otro punto de vista acerca de lo que he visto, de lo que he platicado, de lo que he leído. Pero sí son, es simplemente un punto de vista. Y cada quien de los asistentes tiene un punto de vista. Así es que Abándaro es todo, todo un hito, todo un, fue la cumbre del hipismo aquí en México y fue también la caída. Mira, vamos a entrar en materia, porque ahí en 1971, tres meses antes, el 10 de junio de 1971, pasó el famoso alconazo, el famoso jueves de corpus, donde unos estudiantes, los estudiantes aquí de la Ciudad de México, estaban apoyando a los estudiantes de Monterrey. Entonces el gobierno, como venía del suceso de 1968, del 2 de octubre, pues no quería ninguna revuelta ya. Todas las manifestaciones que se hacían, pues era para, era en contra del gobierno y el gobierno no quería ninguno, ninguna manifestación. Entonces, en 1900, lo que pasó en 1968, pues ya todo el mundo lo conoce. La famosa matanza de estudiantes, de Politécnico, Universidad, de la Normal, o sea, de todos los que se unieron en ese, en la Plaza de la Secretaría de Esculturas, ahí en Platelolco. En 1968, sí, en 1968 está marcado por esa matanza. Entonces al gobierno, como era un desprestigio para ellos, pues simplemente al siguiente año crean al grupo paramilitar Los Halcones, para reprimir cualquier manifestación que hubiese en contra del gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que se haya celebrado este, este concierto de rock, este festival? Habiendo ese antecedente de 1968, 2 de octubre, y 10 de junio de 1971, el famoso halconazo el jueves de Corpus, ¿cómo es posible que se haya celebrado esto? La respuesta, perdón, la hemos comentado en algunas otras conversaciones, y tú lo vas a abordar seguramente, hay que pensar en los organizadores, y los organizadores eran gente cercana al poder, ahí se habla del hijo de Díaz Ordaz, ahí se habla de gente que estaba, todavía no era Televisa, pero era Televicentro. Entonces la gente del espectáculo en México está detrás de esta organización, de este evento, y pues solamente así se puede explicar. O sea, no, no es, y ahí creo que eso no lo hemos abordado, a lo mejor esta noche podría ser, la parte contracultural, en realidad, Abándaro no es movimiento contracultural, visto desde esta perspectiva, habrá alguien que diga, no, no, lo contrario, no, lo contrario, aquí se marcó el hito para que la juventud, nada, o sea, ¿de qué me estás hablando de contracultura? La contracultura va en contra del establecido, y entonces, cuando tú lanzas esta primera pregunta, que es muy pertinente, pues es que quien lo organizó era gente cercana al gobierno gente cercana a los medios de comunicación oficiales, gente cercana al mundo del espectáculo que dijeron vamos a hacer algo chido ¿no? a la manera de lo que se hacía en Estados Unidos y esa manera algo chido pues probablemente y regresamos a tu frase inicial, puede ser 5 mil puede haber sido 10 mil, ahí ahí a lo mejor y nunca lo sabremos, el número de asistentes tiene que ver con que pues si se lanzó una convocatoria y fue de la comunicación de palabra y la gente se lanzó pues aquello desbordó digamos completamente pero no completamente, hay que recordar y tú lo has mencionado, que el ejército estuvo vigilante, la policía estaba ahí atrás, o sea no fue algo que los jóvenes lanzaron y que de repente este, como un cinto de protestas porque si no, no hubiese ocurrido por eso Sí, es correcto ese y además creo que estaba programado como una carrera de autos ¿no? ya el concierto Además Pues sí, vamos a vamos a entrar al contexto de todo eso la juventud de ese entonces estaba totalmente reprimida no había esa apertura como lo vemos ahora en un Vive Latino en un Metal Fest o sea, este tipo de festivales masivos donde va la gente sin ningún problema se va a tomar una cerveza se va a echarse un cigarro de marihuana y no hay ningún problema pero tenemos que ponernos en esa época el gobierno reprimía totalmente a la juventud no había espacios y el rock pues el rock siempre ha sido rebelde siempre ha sido una bandera que han tomado los jóvenes pues para expresar su libertad entonces es eh yo yo cuando empecé a ver ese tema de de lo que fue Abándaro empecé a investigar bueno, pero por qué cómo se hizo quién dio el permiso estando en mil novecientos sesenta y ocho estaba Gustavo Dios Ordaz de presidente en mil novecientos mil novecientos sete de setenta a setenta y tres estuvo Luis Echeverría Álvarez siguiendo el mismo patrón de represión contra todos los jóvenes y sí o sea eso tiene que ver muchísimo esto esto de realizar ese festival tuvo que ver totalmente fue fortuito fortuito o sea esto esto salió sin sin haberlo planeado porque lo que se realizaba año con año en Abándaro era el circuito Abándaro el circuito de carreras cada año se realizaba entonces ese año en el año de mil novecientos setenta y uno los organizadores quisieron darle una variante y dijeron oye pues es en septiembre este pues vamos a meter a a unos grupos para que estén amenizando mientras se lleva a cabo la la carrera la carrera se iba a llevar a cabo el domingo doce de septiembre y dijeron oye pues que bien oye pero pues también queremos que que las carreras se filmen y pues vamos a a invitar a lo este a a telesistema mexicano para que grave en ellos pues estaba eh este luis macedo luis de llano estaba jaime almeida estaba este quien más este alarraqui carlos alarraqui eran de los que estaban ahí en en telesistema mexicano bueno pues entonces se ponen de acuerdo los organizadores de la carrera con los de telesistema mexicano y como uno de los que tenía pues la batuta dentro del rock era luis de llano macedo le encargaron a él de que llevara dos grupos para amenizar esa esa noche mexicana para ir calentando el ambiente para que al otro día se llevara a cabo la la carrera de autos y y fue así entonces luis de llano pues conocía a este armando molina que tenía su cargo era el representante de de los grupos aquí en aquí en el distrito federal y le dijeron oye sabes que queremos hacer una carrera de autos pero queremos meterle una variante queremos que que esto sea diferente a las otras ediciones y le digo ah pues perfecto tú que conoces a la revolución de Emiliano Zapata y a Javier Batis por qué no vas y platicas con ellos ah perfecto dijo armando molina si ahora le este que cuánto hay de presupuesto 40 mil pesos bien pues ya 40 mil pesos 40 mil pesos allá en en la década de los 70 buen dinero y ya este armando molina se dio a la tarea de ir a ver a Javier Batis que fue el primero que vio y le digo oye Javier va a haber una pues queremos hacer allá en Abándaro una fiesta una noche mexicana y pues queremos invitar a dos grupos tú estás este contemplado para ir qué te parece no pues este pues que hay algo económico o algo por lo que ir no pues sí tengo 40 mil pesos para invitar a dos grupos pues Javier Batis muy vivo agarró y dijo yo sí voy si me dan los 40 mil pesos Javier Batis en ese entonces era de las máximas exponentes el máximo exponente uno de los máximos exponentes del rock mexicano entonces dijo no yo sí voy pero si me dan los 40 mil pesos y le dice Armando Molina sabes que pues no no se puede porque esto está destinado para dos grupos dice bueno pues entonces pues no yo no voy acto seguido Armando Molina se va a ver a la revolución de Emiliano Zapata la contacta pero pues desgraciadamente la revolución tenía en esos días este compromiso y pues ya no pudo asistir así es que los dos los dos grandes de ese momento como era la revolución de Emiliano Zapata y Javier Batis no pudieron asistir y pues ya se quedó ahí como que Armando Molina llega medio desconsolado ahí con los organizadores y les dice oye pues no pude conseguir a ninguno de los dos pero sabes que pues tengo a a Peace and Love yo soy el representante de Peace and Love así es que si quieres lo invitamos y pues ahí a ver a ver a quién más a quién nos llevamos se puso de acuerdo con con Peace and Love el ritual epílogo y bandido y ellos dijeron sí sí vamos pues esos 40 mil pesos se dividían en los cuatro ya les tocaba de a 10 mil y algo es algo por lo menos no pues ya ya era algo algo considerable y dice bueno pues ya ya están pero en este transcurso antes de que se organizara todo esto se fueron se fueron uniendo otros grupos les llegó la noticia de que iban se iban a presentar los grupos que les comenté y pues entonces este el grupo tequila dijo no pues yo también voy y y los yaqui también no pues nosotros también vamos queremos ir los duk duks no pues órale estamos presentes tinta blanca no llega Armando Molina nuevamente en otra reunión y le dice a Luis de Llano oye que crees ya tengo a 8 grupos dice a ver momento son 40 mil pesos si tú vas a llevar esos 8 grupos los vas a tener que dividir eh o sea ya no hay más presupuesto pues ni modo 5 mil pesos si 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 ya agarraron y ahí se llevan sus 5 mil pesos pues ahí en el transcurso se van uniendo otros grupos y ya tenemos aparte a al grupo del amor al grupo bandido al grupo 3 souls in my mind y pues ya eran 12 a lo barmi y eran 12 grupos 12 grupos entonces Luis de Llano dice oye pues esto esto ya es un festival esto pues ya tiene todas las características así como para ser un gusto mexicano imagínate y y así se se fue llevando todo eso 12 grupos se iban a presentar el en la noche del 11 de septiembre y en la madrugada del 12 de de septiembre de 1971 los 12 grupos se fue preparando todo para la carrera de autos y los boletos se empezaron a vender en 25 pesos 25 pesos aquí los vendían este en una en los comentarios que han salido por ahí eh Jacobo Zabludowsky en su noticiero como era de telesistema mexicano decía ah va a haber un festival de rock y ruedas en Avándaro así es que no dejen de asistir van a estar los mejores grupos del momento oh perfecto se fue llevando poco a poco es ahí es donde dice uno bueno pero porque se llevó a cabo el festival y fue por esto Mauricio lo comentó muy acertadamente tuvo que ver alguien alguien de poder alguien influyente que diera esa pauta para que se diera esto pero esto este festival del circuito Avándaro nunca fue pensado para hacerse un festival de rock nunca fue eh o sea ahora sí que fue fortuito todo eso como se fue dando dices uff imagínate la gente los jóvenes de ese entonces con toda la represión que había al enterarse de este de este festival que iba a haber oye una pregunta habría que poner también en contexto que si bien es cierto el rock en México está está bien arraigado hoy lo vemos ¿no? con muchas bandas de todo tipo hoy hoy en día y sobre todo pues en los 90 ¿no? que hubo una gran explosión de de bandas eh 90 y ya los 20 años que van de ese siglo ya no tanto digamos porque no ha habido tanta tanta fuerza de de bandas sobre todo los 90 ¿no? pero lo que quiero decir es que el rock tampoco significaba mucho para el contexto nacional ¿eh? o sea esa época no era tampoco el rock eh es decir este tipo de rock porque hay que poner en contexto otra vez que todo este rock eh de finales de los 60 70 Estados Unidos en México cobró forma con con grupos ¿no? de de rock pop que podemos llamar ¿no? rock and roll tal vez no rock pop sino rock and roll este este team tops este enrique guzmán los hooligans los hooligans que todos finalmente eran parte del establishment o sea ninguno de ellos nunca tuvo problemas con que los dejaran tocar y esa y y esta otra escena ¿no? no tenía mucho arraigue ¿eh? o sea pertenecía a pequeños sectores ¿no? a grupos por ejemplo ya estaba por ahí la banda de este Jorge Reyes por ejemplo entonces eh 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 Chuck Moll ¿no? entonces Chuck Moll por ejemplo los 70 era era una banda pues el 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 la la mexicana digamos ¿no? en donde pertenecían donde su influencia era con grupos si no intelectuales un grupo muy reducido de jóvenes ¿no? sí fíjate Chuck Moll un poquito más acá entonces el rock no el rock este este rock este 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 el grupo de bandas este las bandas que asistieron y las que esperaban no eran grupos masivos no eran grupos donde la gente prendiera la radio y dijera vamos a escuchar a este a Tinta Blanca a los Dudus a Trisol de My Mind o sea ni siquiera en los 80 todavía creo a principios de los 80 entonces menos en el en el 71 ¿no? así es este ahorita que estás comentando eso sí efectivamente el rock era para cierta clase nada más el rock el rock and roll era era para era de otro nivel rock and roll el rock el rock o en ese entonces a finales de los 60 y principios de los 70 estaba la famosa el rock chicano o la onda chicana como le llamaban la onda chicana porque la música que cantaban era en inglés no se podía hacer otro tipo de música o sea en español porque no lo transmitían el idioma universal ha sido el inglés y dijeron ¿sabes qué? si vas a grabar tiene que ser en inglés vas a cantar en inglés esa fue la famosa onda chicana en ese entonces entonces casi todos los que se presentaron todos los que se presentaron en Avándaro tocaron música música de ellos pero en inglés porque además otra de las cosas era como no se entiende y muy pocos hablamos inglés pues entonces no saben lo que dicen o sea lo toman ahí como que qué bonito oye sí suena bien no entiende lo que se está diciendo ¿sí? sí, sí correcto sí esa famosa onda chicana todos los que tocaron ahí tocaron música de ellos música propia pero en inglés porque era lo que medio se transmitía en la radio era muy poca apertura lo que había y sí pues ya todo esto se fue dando se fue calentando poco a poco el ambiente las fechas que estaban programadas eran para el 4 y 5 de septiembre de 1971 por cuestión de logística de organización se tuvo que cambiar al 11 y 12 de septiembre de ese año 1971 pues ya conforme fue llegando la época de que de que se se llevara a cabo el festival de que se llevara la fecha se va acercando ¿no? septiembre llega el día 10 de septiembre perdón el día 9 9 de septiembre jueves 9 de septiembre y empezó a llegar gente poco a poco empezó a llegar gente pues han de haber llegado unos 100 200 300 no lo sé empezaron a llegar el día viernes 10 de septiembre pues este se empezaron a hacer las pruebas de sonido y ahí estuvo tocando integrantes del tri de los duk duks armando este armando molina estuvieron ahí tocando probando el sonido y se aventaron unas rolas buenísimas puro cover de los Rolling Stones de los Beatles de Led Zeppelin de la música de los grupos de ese momento y se dice que ese esa noche del viernes 10 de septiembre fue lo mejor del festival fue lo mejor del festival si vemos como es Abándoro Abándoro es un es un lugar boscoso septiembre la probabilidad de que lloviera era muy grande así es que ya se empezó ahí a a ver ciertas ciertas cosas que hijo le podían dar al trase con lo que con lo que era el el festival de rock y ruedas bueno pues como ya ya este ya había mucha gente ya el viernes ya había mucha gente en una tuve la oportunidad de estar platicando con Armando Molina y me dice no pues yo cuando estuvimos ahí probando el sonido pues fueron alrededor de unas 7 mil 8 mil gente lo que había y había bastante gente había mucho esa cantidad se agarraron y terminaron ellos como a la 12 y media una de la mañana y Armando Molina se fue a dormir al otro día como a las 6 de la mañana va y le dice el papá de Armando Molina dice oye levántate dice que que pasó dice avisa lo que hay que es lo que hay agarra sale de del lugar donde estaba dormido ve y que suena pero ya había una población no hombre grandísima grandísima en el transcurso de la noche empezó a ayudar muchísima gente y se quedó sorprendido dice oye esto nos está rebasando lo que teníamos previsto de que fuera unos 20 mil gente aquí en este para llevar a cabo este festival pues ya nos rebasó porque él empezó a ver y dijo no son alrededor de unos 50 mil 60 mil o sea ni él mismo sabía lo que decía que él agarraba veía y estaba ya pero eso saturado una marea una marea impresionante y antes antes de que se llevara a cabo ya ya estando el sábado sábado 11 de septiembre ya ya estaba preparado quiénes iban a tocar en qué orden iban a aparecer hubo un pre-festival si imagínate tener a yo no sé cuántos hayan estado ya ese sábado 100 mil 150 mil yo no lo sé ya tener a toda esa cantidad pues tenías que hacer algo y hubo un pre-festival en donde hubo una conferencia sobre ecología y yoga a Carlos de Carlos Baca que fuera el conferencista en ese momento y pues empezó a decirles a ver vamos a respirar vamos a cuidar la naturaleza los árboles todo eso empezó a ver ¿no? esa conciencia después vino una presentación por parte de del grupo experimental de la UNAM a cargo de Eduardo Ruiz y ellos presentaron la rock ópera de Tommy de The Who ahí la estuvieron presentando después de que terminó esta rock ópera se presenta el primer grupo de rock la ley de Herodes continuando con Zafiro la sociedad anónima Soul Master y se terminó ese pre-festival con la fachada de piedra oye en este momento perdón por la interrupción ¿qué pasó con los pilotos y los autos? cuéntanos ah no pues es que para allá vamos para allá vamos esto simplemente era para mantener entretenidos a las a todos todas las asistentes la carrera de autos iba a llevar el domingo se iba a llevar o sea ya estaba programada para esto que estaban haciendo era simplemente ir calentando el ambiente e hicieron ese pre-festival porque pues este era tantísima los asistentes que dijeron bueno pues algo tenemos que hacer bueno pues ya se hizo para las el evento después de que se hizo el sorteo de cómo iban a pasar los grupos se fueron al club de al club de golf que está a un lado ahí hicieron el sorteo y pues ya les fue tocando a las 8 de la noche dio aproximadamente dio inicio este festival con los Duk Duk los Duk Duk de Durango de Durango porque Armando Nava que es el líder es de Durango pero él es de de Tijuana no pues entonces agarra comienza Armando Armando Nava a cantar con su grupo toca la primer canción que se llama Abándaro yeah yeah Abándaro yeah yeah ya ahí se siguió pasa todo esto termina y viene Epílogo una banda aquí del distrito federal continuamos después con la división del norte de Reynosa Tamaulipas y pues todo iba ahí en viento en popa se presenta el grupo tequila del distrito federal también y viene una de las partes más importantes del festival cuando está Peace and Love de Tijuana Baja California Norte en esto vamos a poner varias cosas porque híjole este ya cuando empiezo a ver todo lo que hubo para mí fue uno de los festivales más más mal organizados más este con muchísimas fallas técnicas no hubo luz y sobre todo cayó un aguacerazo imagínense las personas sin ir preparadas para ese tipo de situaciones sí nada más imagínense si fue en 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 fue en la naturaleza nada más imagínense comienza a llover y el odazal que se empieza a hacer y eso comenzó desde que tocaron los Duk Duk si ahí en la pantalla tenemos a Armando Nava este es Armando Nava así es el líder de de los Duk Duk él es de de Durango pero hecho musicalmente allá en Tijuana y es así es que cuando ya toca la participación de Peace and Love hubo pues es la la parte más grande la parte la cúspide del hipismo aquí en México del rock en México comienzan a cantar marihuana marihuana y comienza a ambientarse no imagínense todos mojados con frío ahí este unos bien pasados drogados marihuana hongos LCD o sea lo que estuvieron consumiendo tomando bebida pues algunos ya dormidos el cansancio de todo lo que caminaron pues tuvo que hacerles mella entonces hay una situación que Ricardo Ochoa el líder vocalista de Peace and Love agarra y está ahí incitándolo y dice se le ocurre decir pues chingue su madre que no cante imagínense esa frase escuchada por radio Radio Juventud es el que estaba transmitiendo imagínense escuchar eso en la radio ante la sociedad que teníamos fue totalmente híjole fue fue lo que rayó en la en fue fue lo que lo que hizo que se suspendiera la la transmisión que se estaba haciendo radio rayó en lo prohibido ¿no? del sistema ¿no? de la sociedad y está era era una era una palabra muy fuerte para ese momento ahora cualquiera lo dice cualquiera pero en ese entonces en 1971 estaba totalmente censurado ese lenguaje en ese festival hubo agentes por parte del gobierno que cuando empezaron a ver todas estas manifestaciones del lenguaje no apropiado y de y de cuando se empiezan a interpretar la canción de tenemos el poder ahí seguramente alguien se comunicó a gobernación o yo no sé a dónde y dijeron ¿sabes qué? esto se está poniendo ya muy difícil imagínate aquí doscientas mil doscientos mil este asistentes chavos con toda la energía con toda la represión que tenía no se agarraron dijeron ¿sabes qué? corta la luz y si agarrando peace and love termina y corta la luz cuando le toca al ritual es un grupo de Tijuana también participar el sonido estaba ya no ya 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 no era el que debería ser muy mal el sonido había dos foquitos ahí nada más en el escenario por eso no hay fotografías de cuando estuvieron todos ellos por todo toda esa imagínate en la oscuridad con dos foquitos en el escenario pues no se veía nada y luego después del ritual viene bandido bandido es un grupo del estado de Jalisco y también o sea les tocó pues de las peores cosas no pudieron tocar y el baterista se la aventó tocando la batería y pues ahí con todo improvisado y dijeron no pues esto no pues ya como este la luz estaba intermitente se iba el sonido se iba la luz y pues el festival a duras penas pudo continuar después de del grupo bandido se presenta los yaqui un grupo de Reynosa Tamaulipas después de los yaqui viene el grupo Tinta Blanca Tinta Blanca de aquí del Distrito Federal y esa canción el está el video que realicé está musicalizado con 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 la canción de ellos de de Avándaro después ya casi para terminar ya en la ya en la mañana después de Tinta Blanca viene el grupo El Amor de la ciudad de Monterrey un grupo muy fresón tocando baladas también en inglés pero pues no fueron de los peores grupos que se presentaron en Avándaro y ya para cerrar el festival se presenta Three Souls in My Man aquí del Distrito Federal pues ya ese es el el ese es el este la lista de los grupos que estuvieron ahí presentes y de la situación la que se estuvo viviendo yo tuve la oportunidad de platicar con varios varia gente que ha asistido por allá les digo oye ¿y por qué fuiste a Avándaro? y mucha gente no sabe por qué fue no sabe pues porque fue mi hermano y me llevó porque este pues se me antojó ir casi todo las personas que estuvieron allá tenían menos de 30 años el 80% de las asistentes eran hombres y un 20% eran mujeres sí yo creo que muchos se van de acompañantes o a muchos los invitaron ¿a dónde? tú vamos y ya vámonos y a ver a dónde vamos y a ver a ver qué nos depara el destino y llegaron ahí y sorpresa la que se llevaron al día de hoy una de las mejores anécdotas sí sí fíjate que cuando llegaron imagínate nada más esos 100 mil gentes 200 mil yo no sé cuántos hayan sido de los que iban en carro en moto en camión de repente se hizo un tráfico para llegar a Bándaro que se lo tuvieron que aventar caminando casi desde Valle de Bravo son como 5 o 6 kilómetros de Valle de Bravo se lo tuvieron que aventar caminando pero eso era tan largo que también otra de las cosas cuando se estaba transmitiendo el festival Javier Batis escuchó que entre grupo y grupo empezaron a gritar Batis Batis dice no pues sí vamos cómo no agarró su limusina se fue con la baby Batis Macaria su su esposa y todos los este todos los del grupo se fueron a Bándaro en el camino se empezó a poner mal Macaria la esposa de Javier Batis está embarazada y empezó a sentir las contracciones hay del parto y pues ya cada vez fueron más y más y más y pues ya agarraron empezaron a caminar y resulta que pues no fue imposible llegar por todo el tráfico que había y todos los kilómetros que les faltaban agarró y pues no simplemente no llegó Javier Batis estuvo a punto de haber ido pero pues ahora sí que por por la situación que había de tráfico pues no nunca pudo llegar sí Mauricio activa tu micrófono Mauricio no te escuchamos no para poder escuchar a Mauricio está y siendo uno de los grandes Javier Batis pues simplemente no pudo asistir porque él no quiso porque fue al primero que se le invitó pero pues debido a que a la ambición que tuvo en ese momento de decir oye pues yo quiero todo el dinero nunca pensó la trascendencia que fuera a tener ese festival y ya cuando terminó ya que tocaron los Trisoles in my mind y que ya terminó todo el festival pues ya no hubo no hubo la carrera de autos porque estaba eso todo enlodado lleno de autos de motos de camiones en lo que iban o sea ya simplemente no se pudo ver no se realizó el circuito de autos no se llevó a cabo Mauricio querías decir algo no queremos ahí se escucha si perfecto este que digo que hemos tenido oportunidad de compartir en directo por ejemplo escuchar algunas de las rolas más emblemáticas de Woodstock no una y otra vez este hemos escuchado y visto las de Santana no hemos escuchado Tanger Sartre o sea pues en un sin número tú cuál consideras que hayan sido las rolas más emblemáticas de Avándaro mira es de lo que la gente este compartió Mauricio era puro rock en inglés la mayoría de gente no entendía fueron ahí simplemente y esto es una de las conclusiones fueron ahí los chavos por por sentirse libres por hacer lo que no pueden hacer aquí por explayarse por irse a a fumar un churro de marihuana ir a emborracharse era era el momento ese era el momento si te puedo decir qué fue lo que una de las canciones emblemáticas pues we got the power tenemos el poder marihuana de peace and love de peace and love sí porque tú escuchas las canciones de el trito como como ocho diez canciones pues no hay ningún significado o sea las escucho son son no para mí no no significa nada porque además yo estaba el ritual el ritual se aventó lo de satanás ah sí 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 el ritual tocó satanás claro que sí sí es pero fíjate con todas las con todo el con todas las carencias técnicas y de luz y de y toda la lluvia y todo o sea ese festival demerita mucho para hacer un festival como se conoce hoy pero para los chavos que asistieron eso fue una válvula una válvula de escape para sacar toda la atención de mostrarse libres este expresar lo que sentían imagínate se comenta que ya en Abándaro todo lo que llevaban se repartía órale no había clases sociales los de la Narvarte conviviendo acá los de con los de Peralvillo con los de aquí de Tacuba o sea fue algo una hermandad una solidaridad algo que si ahora haces un festival ahorita haces un festival con doscientos mil gentes seguramente algo va a pasar algo fuerte algún fallecido algún pasado algo yo no sé había que hacer este la prueba para ver el comportamiento un breve comentario hoy hoy en día los conciertos ya en los últimos años tienden a dividirse lamentablemente por clases sociales están los de hasta adelante los de menos recursos hasta atrás los de recursos medios y hasta atrás la maldita sección de los VIP very important people y bueno que no van a disfrutar de la música no van a disfrutar del concierto sino van a a tomar whisky bebida de alta de alto alto costo una buena comida en las sombras por si llueve y no se no se mojen y y la famosa selfie y ya se ha perdido esa parte de como tú lo mencionas de todos juntos estar todos en el slam que no haya clases sociales recordemos nuestros conciertos en la arena López Mateos inolvidables pero bueno continuo a Memo gracias si si es cierto ahorita que estás comentando esto acerca de de las clases que hay en los conciertos el que tiene pagar para pagar unos cuatro mil cinco mil pesos se va hasta adelante pero yo con todos los gastos que tengo mi economía no me da para pagar eso me voy hasta atrás y dices bueno pues yo tengo para pagar quinientos seiscientos pesos porque pues es lo que puedo si y esto bueno un ejemplo después ya ya este concluyendo todo esto hubo un un aspecto relevante donde el gobierno tomó tomó esa situación para demeritar al rock para decir que era de puros drogadictos puro malviniente y y me refiero a lo que fue la encuerada de abándaro ese es un ícono o sea esta chava de repente está sobre un camión ahí mudanzas galván está ahí este bailando y pues se siente yo creo que estaba pasada estaba pasada esta chava y empieza a ser un striptease imagínense para todos los que estaban ahí viendo fue algo híjole algo algo grandioso el poder ver un performance así incluso la revista fachada de piedra le hizo un reportaje y le preguntó quién era y resultó que era una chava de nombre Alma Rosa González López de 17 años y era originaria de Monterrey y ahí se quedó por muchísimo tiempo se quedó eso mira nada más en el 2004 Federico Rubli en su libro en el libro que estaba escribiendo se mete a los archivos tiene acceso a esos archivos y se da cuenta de que ni era la encuerada porque además hubo varios encuerados y varias encueradas que esa esta chava no era la pues no era la que decía que había estado ahí en ahí sobre la sobre la el carro de mudanza y ahí se da cuenta de que el nombre el nombre de la de la que está este desnuda sobre el carro de mudanza se llama Laura Patricia Rodríguez Alcocer ella ella tenía 18 años en aquel entonces y era originaria originaria de de Guadalajara Jalisco y ella trabajaba en la zona rosa en la zona rosa pues vendiendo vendiendo sexo esa era la forma en que en que ella se se mantenía pero nada más imagínate hasta dónde llega luego el oportunismo de alguien que que te dice no pues es fulana de tal y no no es cierto la verdadera encuerada de abándolo se llama Laura Patricia Rodríguez Alcocer eso fue de ahí los periódicos empezaron a atacar a todo lo que era el rock a toda la juventud si alguien lo veían con el cabello largo pues esto es marihuana o malviviente después de que se terminó el festival fue el declive del rock aquí en México se terminó por 10 años no hubo rock lo que se escuchaba en los hoyos funky pues eran en lugares muy precarios sin baños o sea con todas las carencias para presentarse en un buen festival en un buena o en una buena tocada de rock imagínense nada más en un galerón ahí sin baños ahí donde todos tienen que orinar ahí pues no 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 es no están las condiciones apropiadas para llevar a cabo el la tocada y esto sucedió durante 10 años el gobierno prohibió las emisoras radiofónicas transmitir rock se perdió todos los músicos lo que está pasando ahorita con esta pandemia dices oye pues le cierran la fuente de trabajo y dices oye ¿y ahora qué hago? si yo vivo de esto alguno que otro se fue manteniendo alguno que otro y de los que pues hasta la fecha existen es el Trisouls bueno ni Trisouls porque ya es el Tri ahora esos son de los que se han mantenido desde 1971 bueno desde antes hasta la fecha ¿los Tuk Tuk están todavía? todavía andan por ahí tocando sí todavía pero pues ya muchos han entrado otros han salido o sea así es los grupos de de música así son son muy efímeros algunos ¿y por qué dentro de las listas de los grupos que estuvieron en Navártaro ¿por qué en muchas de las listas sigue destacando que estuvo presente la revolución? la revolución la revolución no estuvo presente ellos tenían un compromiso tenían otro compromiso y pues no pudieron asistir pero si no si tú hayas visto que muchas de las listas aparece aparece ahí con Nati Sex sí 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 Nati Sex es del primero o las metieron ahí nada más porque era de las bandas emblemáticas de la época eran del era un grupo fuerte de los más representativos del rock chicano no, no estuvo tú escuchas Nati Sex y es una joya una joya ese álbum fue en Alemania no hombre fue premiado fue galardonado porque de verdad es una música pues muy rica la han escuchado Nati Sex es híjole es es una psicodelia no hombre de verdad de lo mejor que hubo en ese momento ¿algo así? sí 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 es esos esos 10 años fue un estancarse para el rock mexicano no hubo progreso o sea ¿de qué servía que tuvieras un buen grupo si no te dejaban tocar? se perdió algunos músicos se fueron a Estados Unidos y otros se tuvieron que dedicar a a otras actividades porque pues ya tenía de algo tenían que vivir y pues la música ya no ya no les daba en 1981 se empieza medio abrir el mercado de conciertos con se iban a iban a hacer nueve presentaciones del grupo Queen el grupo inglés el grupo de Freddie Mercury aquí en México estaban estaban programadas nueve fechas en Monterrey Guadalajara Distrito Federal y Puebla la presentación de de Monterrey fatal malísima y no por el grupo sino por la organización y la la corrupción que había aquí en México la falta de de educación para 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 estar en un concierto simplemente estábamos rudimentarios estábamos primitivos estábamos cavernícolas para presenciar un evento de ese nivel o sea Queen se fue decepcionado aquí de México si si tocó una vez en Monterrey y dos en Puebla les habían prometido que en Puebla iba a ser en el estadio Cuauhtémoc cosa que no sucedió se los llevaron a un estadio de béisbol al Ignacio Zaragoza y ahí con todas las deficiencias y con todo el abuso de autoridad o sea fue pues no este no 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 fue lo que se los esperaba el primer por ciento muy malo y el segundo pues ya un poquito mejor pero rayando rayando en lo malo y eso fueron los primeros escarceos de lo que es los conciertos internacionales es como la apertura y ya después ya a mediados de los ochentas pues ya se viene lo que es el rock en tu idioma donde los grupos argentinos y españoles pues vienen a explotarlos nuevamente porque aquí en México pues casi no había grupos y se viene se vienen todos los grupos que que seguramente ustedes conocen muy bien en Anos Berres La Torre este a ver ayúdenme con otros de ahí de no me no voy a escuchar una una regresando a los de Vándaro yo me quedé con lo del cartel y las bandas y bueno ahorita a ver si nos puedes contestar la pregunta que nos hace Dante Díaz un saludo a Dante sobre el cartel porque el cartel bueno ahí tenemos a Tinta Blanca Free Souls el Epilgo Tequila Bandido etcétera hasta Sol Maze pero bueno creo que tú tienes ahí otra lista fueron muchísimos más los grupos las bandas que se presentaron ahí en este concierto y la pregunta es bueno de todos esos de la gran mayoría quienes siguen vigentes al día de hoy vaya quienes están vivos o qué ha pasado en general con ellos no pues ya mira muchos ya fallecieron muchos ya fallecieron ya por por los excesos que tuvieron por lo propio de la edad pues ya ya muchos ya fallecieron de los que el ahora sí que se puede decir del de los más más conocidos es Alex Lora con el Tri porque ya ni Trisous es el el su baterita Carle este Carlos Guatpobel pues también anda por ahí pero ya también está este está también muy enfermo ya no tiene la posibilidad de tocar unos por enfermedad otros porque ya fallecieron o sea ya ya no ahorita de los que te puedo decir que a lo mejor todavía están tocando son los Duk Duk y el Tri el Tri de Alejandro Alejandro Lora sí porque ya de ahí en fuera pues ya ya no de esta lista que pones aquí hubo cinco cinco en el pre-festival que es la ley de Herodes Zafiro Sociedad Anónima Soul Master y la fachada de piedra esos fueron los cinco que tocaron antes de lo que fue el festival del viernes el viernes no fue del sábado en la mañana sábado en la mañana y ya los once restantes como fue los Duk Duk Epílogo División del Norte Tequila Peace and Love Ritual Bandido Los Yaqui Tinta Blanca El Amor y Trisouls esos fueron los que los que estaban en el en el póster los que estuvieron ahí en en lo que se llama el festival festival ok gracias si así es que ya ya este ya resumiendo todo esto y de acuerdo a las opiniones que que me han vertido las personas que asistieron pues como te puedo comentar que la gente que estuvo ahí los asistentes fueron por sentirse libres por mostrarse tal cual son tal cual son tal o sea como son por porque no hubiera una distinción de clases para sacar toda esa represión que tenían por parte del gobierno y muchas veces por parte de los papás esa fue una de las condiciones por las que asistieron sentirse libres sentirse ellos exacto y este movimiento este movimiento lo que pasó en la vándaro crees tú que se esté repitiendo hoy o sea un ciclo que se esté repitiendo nuestros tatarabuelos con los abuelos los abuelos con nuestros padres nuestros padres con nosotros y nosotros con nuestros hijos porque recientemente estoy leyendo a muchos compañeros a muchos contactos a muchas personas en el face que están mentando madres contra jóvenes que están bailando X canción de caballo caballo dorado y que el reggaetón y carajos son jóvenes y los estamos discriminando y estamos cometiendo el error de lo que como adultos de lo que hicieron adultos con nosotros de lo que hicieron adultos con nuestros padres de lo que hicieron adultos con nuestros abuelos y todavía no aprendemos la lección ¿tú qué opinas sobre eso? Mira en eso es de épocas en esa época de 1971 cuando fue el festival había mucha represión y yo me acuerdo en ese entonces bueno en esa parte de los 70 yo escuchaba ponía mis discos de Three Souls voy a platicarles lo que me pasó el que quiera que oiga y el que no que no el que no pues no agarraba y mi papá los escuchaba y decía hijo bájale a tus tamborazos yo no sé cómo haya sido yo no sé cómo haya sido mi abuelo con mi papá pero yo me imagino que cuando él escuchaba a los tríos también le habría dicho hijo pues bájale también a tus tríos a los truners no sé no sé Carlos no sé yo no me tocó vivirlo pero a mí la etapa que me tocó vivir si fue de hijo bájale a tus tamborazos porque además el rock tú sabes es un género que se escucha a mucho volumen y que ya cuando uno llega a cierta edad pues ya empieza a fastidiarte y dices oye pues es que es un puro tamborazo pues no esto te digo es cuestión de épocas vienen en los 70 después de que se termina el rock pues las emisoras empiezan a programar Camilo Sesto Juan Gabriel en la onda grupera pues los Yonix este de esos tipos de grupos donde dices bueno pues eso es lo que yo no quiero eso es lo que yo pues no quiero escuchar esta música pero toda esa música va enfocada a la a la masa dices bueno sí por eso te digo lo que lo que yo me puedo quejar ahorita con mi hijo si está escuchando escuchando reggaetón puta imagínate estar escuchando reggaetón pues a mí es algo que pues que no es de mi época simplemente no es significativo escucha las letras y dices bueno pues ahora sí que tengo que respetar su momento tengo que respetar su época así como pues en entre comillas respetaron la mía y no quiere decir que eso está mal o sea la música que ellos escuchan no quiere decir que está mal no lo sé no sé si es música buena o mala yo no la escucho no es mi género por eso no te puedo decir si es bueno o malo lo que ellos escuchan no lo sé totalmente de acuerdo todo muy de acuerdo contigo lo que no está mal es etiquetar y disciplinar a la juventud afortunadamente a mis hijos no les gusta escuchan mucho rock y metal pero vaya tengo alumnos que les gusta reggaetón y es válido y hay gente hay mucha mucha gente joven que les gusta ese género está bien ya lo comentamos la vez pasada también en el foro si era bueno no es malo vaya no es malo es que no es música si no es música pero vaya es un movimiento social y los chavos como se lo he explicado anteriormente los chavos se sienten discriminados por la sociedad por nosotros los adultos que no los escuchamos no los vemos les damos la vuelta y hay que sigan en lo suyo y nos encanta mentar madres y etiquetarlos y que están mal y ojalá y se mueran y son un virus social y no sé qué tanto en lugar de cobijarlos y bueno sacarlos adelante pero bueno esto es una muestra de lo que fue en aquel 1971 ¿no? y es un siglo y anteriormente pasó en otra época y anteriormente en otra época y así supongo yo que ha de haber pasado ¿no? sí sí así es y fíjate fíjate que en esto en esto tienes que tener tú una concepción de pasarte un rato bien y un rato bien te lo puedes pasar con un grupo de metal con un grupo progresivo con un grupo de rock pop o sea cuenta mucho también el momento si yo estoy con mis cuates así con los sultanes del swing yo sé que el género que voy a escuchar es rock rock clásico casi en su generalidad a lo mejor si estoy contigo contigo Carlos Mauricio pues a lo mejor es un poco más de metal y en esto tienes que saber adaptarte porque a mí me ha tocado oír que me dicen oye pues acompáñanos de repente tú dices tu hija sobre todo vamos a un concierto una presentación de banda y ni modo que le digas no y cómo voy a ir a eso no me adapto y disfruto el momento así como lo disfruto con otra música lo lo en la mañana lo leía hay quienes no se daban la oportunidad de escuchar a Alice Cooper y por ahí uno de de los que están en el grupo dijo no hombre o sea es un regalo a Alice Cooper es bueno buenísimo son cosas de gustos de sentirte bien de pasar el momento y si ese momento implica escuchar un grupo de banda escuchar un un cantante de baladas dices bueno pues lo escucho voy a pasar bien el rato y de eso se trata si la música que tú escuchas te hace sentir ese grado de felicidad que bueno que bueno yo por eso pues en ese sentido pues trato de trato de respetar ahí la los diferentes géneros que hay porque pues no no nada más existe un género me encanta también la música ranchera me encanta la música de tríos o sea es es dependiendo también el momento y muchas gracias muchas gracias bueno que continúa estábamos platicando y continuando con lo de los las bandas después de Abandar o estos movimientos llegaste a comentar en el 84 en el 84 fue ya se tomó como base toda la toda la historia de las bandas que era música propia que cantaban en inglés y eran todos originales y hasta los nombres eran en inglés no three souls in my mind estaba King of the Electric estaba Dangerous Rhythm estaba estaba Winnie Hat y todas las bandas y de repente da un giro en ese 84 da un giro totalmente para bien o para mal y viene el rock en tu idioma pero bueno que piensas de eso y ya para tus últimos comentarios para cerrar el tema de Abandarum adelante mira lo vuelvo a repetir nuevamente no está mal si a ti te gusta pues sigue esa corriente sigue ese género no está mal imagínate escuchar eres del silencio es un poco más más acá pero escuchar un soda estéreo una persiana americana música ligera o sea música que me gusta dicen no me gusta escuchar a los rostros ocultos con el final una canción que es clásica ya de de todas las fiestas no es malo no es malo vuelvo a repetirlo son simplemente gustos oído musical donde dices me late no me late pues lo dejo pasar porque esto no me llena y ya te vas por ahí por eso el rock en tu idioma hay bandas que sí me gustan hay otras que no y este y ya para ahorita que está todo eso de que estamos viendo todo lo de rock en tu idioma para aislarlo con lo que fue avándaro toda esa generación el haber aguantado todos esos 10 12 años sin que hubiese conciertos sin que hubiera la difusión sirvió para que para que se empezaran a hacer estos conciertos ya masivos como los tenemos ahora como los conocemos todo eso es el antecedente todo de como la gente la juventud empezó a aguantar 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 y pues 10 12 años y nada 14 años y nada dices híjole oye pues ya algo no y pues ya te digo empiezan a presentarse poco a poco hay una apertura para los grupos internacionales y híjole se presentaban y había portazo la gente quería entrar a fuerza sin pagar boletos dices oye pues es que eso no si quieres entrar tienes que pagar tu boleto pues ahí va poco a poco poco a poco y este concierto decían en la radio en rock 101 de este concierto depende de que sea otro por favor vamos a educarnos y ahí venía esa juventud toda esa juventud que estuvimos reprimidas poco a poco empieza dices bueno si tiene que haber un cambio pues quiero ver a tal o cual artista pues tiene que haber ese cambio y pues ya cuando llega el rock en tu idioma pues ya puedes ir a ver a un Miguel Mateo sin ningún problema ya vas a rock song a a Rocotitlán ahí donde todos donde se presentaban y pues ya como que se empezó a ser muy común el estar en ese tipo de festivales pero todo todos los festivales que estén ahorita los 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 conciertos todo lo que hay ahorita es por todo lo de rock es por todo lo que vino desde Abándaro todo como se vino como vino poco a poco pues educándonos ahí este para que se dieran ya estos conciertos ahora tú vas a un metal fest y dices wow buenísimo maravilloso vía sin ningún problema imagínate ese grupo que se hubiera presentado los dos 1971 antes de que se muriera el Jim Morrison lo en en su apogeo lo ves yo no sé qué hubiera pasado se presentó en México pero se presentó con puros con puro gente puro puro junior pero imagina que se hubiera presentado como estaba programado en la arena en la en la plaza de toros México 1969 de doors no hombre yo no sé qué hubiera pasado y ahora simplemente se presenta cualquier grupo metalero el que tú me quieres decir en el foro sol en cualquier auditorio grande y no pasa nada no pasa nada si es normal estamos agarrando la altura y acuérdate recuerdan aquel primer concierto del trin del auditorio nacional creo que René no pudo llegar se quedó afuera nosotros entramos a Horicio también entró bueno pero impresionante en la entrada del auditorio nacional del auditorio nacional sobre reforma la cantidad impresionante de granaderos de policías de autos patrulla y formados de ambulancias no sé qué esperaban no sé qué esperaban porque ya trae el antecedente de Avándaro y es una banda digo mexicana que trae mucha mucha rebeldía mucha antisocialismo y no sé qué tantas otras barbaridades tenga la banda yo creo que el gobierno pensó todavía estamos arrastrando con aquellos antecedentes sociales no sé qué vaya a pasar con esta banda pero bueno se llevó salvo dos tres incidentes menores se llevó con éxito esta presentación del tri creo que fue para falsajar sus primeros 25 años si no mal recuerdo muy buen concierto por cierto pero bueno creo que ya ya pasaron otros veintitantos años ya es muy normal asistir a conciertos como bien lo comentas sí 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 ya es lo normal fíjate otra de las cosas también Alejandro Lóra el vocalista de Trisols quiso celebrar los 10 años de Avándaro en 1981 teniendo ya todos los permisos agarró y le cancelaron no se puede no se puede celebrar el concierto pero por qué si tengo los permisos simplemente no en 1981 hace casi que son 40 años sí en 1981 dices bueno y ahorita que comentas lo de lo del tri también ahí en el ahí sobre ahí en reforma en el en el auditorio nacional pues también así como que oye pues qué onda por qué tanto tanto policía tanto militar pues no 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 ya 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 habíamos cambiado ya ya esto era diferente y qué bueno de verdad porque esto ya dio pauta para pues para la realización de conciertos más grandes más importantes es correcto es correcto pues es todo muy y Mauricio qué piensas sobre sobre Avándaro ya vamos a empezar a cerrar el programa tus últimos comentarios sobre Avándaro nada pues que la verdad es que este he tenido oportunidad de seguir esta presentación en esta es la tercera ocasión y cada una ha tenido una pequeña variante que que enriquece la la perspectiva de este fenómeno social que que como dice bien Memo este abrió las puertas no para para como la gente que 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 tenemos como preferencia como gusto la música por el rock pues es casi indispensable no de repente echar una mirada a eso para entender que no siempre las cosas fueron de la misma manera o sea ya todos los 90 segunda mitad de los 90 pues era totalmente impensable esto esto que estás hablando no tiene sentido para mucha generación entonces si si va a haber algunos de los espectadores de este video más adelante podemos decir que esta es la prehistoria del rock en México no abándaro es es la historia de y tiene mucho de mito no los mitos son historias que se cuentan y que como no como no había un registro hoy se tienen videos y hoy se tiene un cronista que te documente todo bueno pues los mitos desbordan completamente la verdad en uno de los videos que tú tuviste recientemente sobre Led Zeppelin uno de los de los comentadores decía voy a hablar de Led Zeppelin y voy a tratar de ser muy objetivo a mí me dio mucha risa porque toda toda su postura fue excelente la información tuvo estuvo está muy interesante la recomendamos ampliamente pero pero me dio risa con respeto porque pues no pues no se puede ser objetivo o sea no se puede ser objetivo o sea si a ti te gusta esa banda o a ti te gusta este género musical no puede ser objetivo ¿no? o sea te desborda completamente el gusto es algo que y esto tiene un anclaje también intelectual ¿no? se cuenta por ahí que Sigmund Freud decía que a él no le gustaba la música porque la música tenía esa parte que se escapaba al intelecto a lo racional ¿no? entonces él él prefiere un arte más concreto ¿no? donde tú puedas explicar los los cómos y los porqués en cambio la música tiene esa característica de que se desborda completamente entonces entonces no se puede no se puede constreñir una idea entonces cierro yo mi opinión reconociendo el trabajo tú Carlos como guía como conductor de esta serie de programas de este en especial a Memo con una claridez cada vez mayor en la exposición de este tema que me resulta a mí muy muy interesante y que ojalá los demás puedan verlo aquilatarlo en este sentido en este sentido de un documento histórico y la reflexión que yo me quedo ahora a partir de esto es de que el rock en español no estaba no se inventó ayer ¿no? hay rock mexicano desde los 70 y probablemente desde antes y que como dice Memo en la en 80 84 nos empezaron a llegar bandas españolas es porque ellos sí permitieron el desarrollo de la música ¿no? o sea Argentina por ejemplo tiene lo que le llaman el concepto de rock nacional como un producto nacional y hay bandísimas en español viejísimas ¿no? que son unos clásicos en España ¿no? Extremoduro Platero y yo este pues una infinidad de bandas que ya estaban en esa época y desgraciadamente en México al no tener el impulso por lo que ya comentó Memo pues de repente nos rezagamos nada más ok muchas gracias muchas gracias Memo para cerrar pues sí y este muchos se han colgado de Abándaro muchos muchos que no fueron allá que 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 no fueron que este que se sienten por alguien quien haya ido les haya platicado y sienten que estuvieron en Abándaro dice Luis de Llano Macedo el que estuvo en Abándaro estuvo en Abándaro el que no pues no pues no y así hubo muchos rockeros que no estuvieron muchos muchos había muchos grupos en ese entonces muchísimos que sí fueron todo esto sirvió para como lo como lo comenté para sacar toda esa esa válvula de válvula de de presión que tenían los jóvenes y pues ya después de que se terminó Abándaro pues igual siguieron en la represión así es que pues un cambio no hubo pero por lo menos se fueron a desfogar los que estuvieron allá se fueron a sentirse libres el festival o sea ya resumiendo esto el festival para mí técnicamente musicalmente pues deja mucho a desear no es no es así como lo comentan es un hito dentro de las de las historias de las historias puntos de vista que pueda haber ya se los dije ves de acuerdo al número de asistentes fueron trescientas mil opiniones este doscientas mil yo no sé cuántos cuántos asistentes haya habido pero cada quien tiene su punto de vista y muy válido cada quien tiene un ángulo desde donde lo vio para algunos es algo grandioso es algo imponente es algo que no va a volver a existir en México para algunos para otros pues simplemente dejó mucho a desear y de verdad qué bueno que existe este tipo de 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 foros así como el que estás promoviendo Carlos para expresar estas opiniones y este vertir los comentarios y decir oye yo si yo hubiera tenido la edad me hubiera encantado estar en la banda desgraciadamente estaba tenía estaba muy chico todavía no no había ni permiso para ni sabía que había existido ya me vine enterando años después así es que pues yo te agradezco la oportunidad este de poder dar mi punto de vista acerca de lo sucedido en ese en esa en esos días desde el 10 que fue lo mejor del del concierto de Abándaro del 10 de septiembre de 1971 el día 11 y el día 12 que se se suponía que era lo más fuerte pero ya debido a las con a la cuestión ambiental pues ya no se llevó a cabo como como se tenía previsto así es que yo agradezco Mauricio por tu atención Carlos muchísimas gracias y ahí seguimos en contacto sí claro que sí muchas gracias yo nada más cierro con igual porque estos videos los ven muchos jóvenes y esperemos que así sigan viéndolos muchos alumnos algunos comentarios que me han llegado que sí les han gustado algunas bandas que no conocían algunas bandas que están conociendo datos que no sabían etcétera y bueno cierro con lo de Abándaro los jóvenes de ahora en verdad necesitan que los escuchemos por ahí comentaban es que a mis hijos están bien educados si ellos escuchan rock y no porquerías los hijos de mis sobrinos y los hijos de mi hermano de mi hermana están también bien educados y no escuchan porquerías y tal vaya no se trata de que sean o no porquerías se trata de que son los jóvenes y los estamos haciendo a un lado y no los estamos aceptando y es un fenómeno social que tenemos que luchar para salir adelante no es luchar por un país mejor sino luchar por hijos mejores y familiares mejores y alumnos mejores y jóvenes mejores ¿sale? y ver por ellos es parte y somos parte de una sociedad y musicalmente como lo comentas Memo pues sí el concierto de banda pues obviamente musicalmente fue un fracaso ¿no? mala la música y dominación pero vaya fue el momento y fue ya la leyenda musical la leyenda social histórica cultural de este país y por eso es que estamos aquí reunidos ahora sí sin límite de tiempo para exponer este tema Mauricio muchísimas gracias por los comentarios Memo muchas gracias por esta exposición y muchas gracias a todos muchas gracias sigan enviando los comentarios a los correos en las redes y al whatsapp y muchas gracias nos vemos en la próxima sesión con los héroes del silencio hasta luego muchas gracias por cierto esta foto ahí está Armando Molina con Memo es grandiosa nos vemos en la siguiente bye un saludo